Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un vídeo más de Naruto Blazing Sinceramente no quiero decir que este vídeo será el último, pero no lo descarto por completo Sabéis que bueno, si no me seguís en Twitter os recomiendo hacerlo, el otro día por Twitter hice una pequeña publicación La cual tuvo bastante apoyo y de verdad que os agradezco a todos los que realmente estáis aquí por mí Y no por un juego, ya sea por el Nanatsu, ya sea por el Blazing, ya sea por cualquier otra cosa que he subido en algún momento Ahora quizá por el Genshin, aunque no estoy subiendo contenido de YouTube apenas, básicamente lo estoy jugando en stream Que también os recomiendo seguirme en Twitch y de hecho me gustaría hacer un pequeño debate Ya sabéis que a mí me gusta mucho esto de charlar con vosotros o en sí charlar sobre algunos temas Y ya sea en llamada o ya sea directamente por el chat, conocer vuestras opiniones al respecto No me he preparado ningún tipo de guión para este vídeo, creo que me parecería un poco hipócrita Y de hecho creo que no me he preparado guión en ningún vídeo, más allá de en algunos vídeos de novedades En los cuales he dicho vale, tengo que hablar de esto, de esto, de esto, nunca me he hecho ningún guión para hablar Creo que es uno de los problemas que tengo como creador de contenido Y es que me enrollo demasiado y es bastante probable Pero bueno, llevamos un minutito y precisamente no he dicho nada Y quiero hablar de la actualidad del Blazing Ya llevamos unas cuantas semanas tratando estos temas y es que es necesario, es bastante triste Es una mierda, es literalmente una mierda Sabéis que yo he defendido este juego lo indefendible Literalmente lo indefendible Me he puesto a toda la comunidad inglesa en contra Y esto lo hice hace bastante tiempo Si no recuerdo mal, para el tercer aniversario Donde muchos creadores de contenido, no voy a hablar de nombres ni nada por el estilo Dropearon el juego En particular uno de los más importantes Que fue, bueno, insisto, no quiero decir nombres Uno de los más importantes Con los cuales, con el cual, mejor dicho Tuve una bronca bastante intensa por Twitter Una bronca bastante intensa Gracias a eso, pues muchísima gente me estuvo Me estuvo insultando, me estuvo spameando Que si tal, que si juego muerto, que si tal, que si cual, etc Tercer aniversario Sinceramente, en estos dos años Que ha durado más el juego Porque, bueno, en este año más, ¿no? En este... No, son dos años más Creo que solo un año más Sí, un año más El juego ha evolucionado de una forma increíble Y es algo que me dolía De que todos estos cambios estuviesen ocurriendo En las etapas más tardías del juego Cambios que llevábamos pidiendo desde hace muchísimo tiempo Y cambios que eran totalmente Que dices, ¿cómo no habéis introducido esto? O como no habéis arreglado esto Como era, por ejemplo, que el PvP crasease permanentemente Cosas del estilo, ¿no? Ya sabéis que yo he defendido al Blazing muchísimo Incluso cuando no tenía defensa En su momento creo que sí que la tenía Por ejemplo, insisto Cuando ese tercer aniversario Cuando todo el mundo se le echó encima Cuando, bueno, no sacaron las unidades de aniversario Que todo el mundo quería Todo el mundo quería un Naruto Hokage Todo el mundo quería Boruto Todo el mundo quería tonterías Sacaron un Kakashi y un Obito Y la gente, wow, no es un Naruto y no es un Sasuke Voy a dejar el juego porque estoy enfadado Porque no tiene contenido Desde el tercer aniversario hasta el cuarto Podría decir que ha sido el mejor año de Blazing Con mucha diferencia Mucho contenido Muchas cosas que hacer El PvP funcionaba perfectamente Más equipos meta que nunca Pero desde hace Tres meses Literal tres meses Desde un poquito antes de la salida del aniversario Pup, se acabó Quiero buscarle algún tipo de explicación a esto Sinceramente Pero ya sabéis que Siempre intento buscarle algún tipo de explicación O algún tipo de De excusa Para que hagan las cosas mal Y la razón suele ser Que sean simplemente incompetentes Estoy hasta las narices Estoy muy cansado de Gris Estoy hasta los huevos de Gris Os prometo que Muy posiblemente no toque ningún juego Que haga esta empresa A no ser que Por lo que sea Ilumíname, por favor Señor Dios del Blazing Girobo Que saquen el Shinobi Collection En global Cosa que no creo que ocurra nunca Porque el Shinobi Collection Es un juego aún más viejo que el Blazing Y que lleva en Japón Aún más tiempo que el Blazing Obviamente Y que por algún motivo No han sacado un versión global No sé exactamente por qué Pero no ocurre, ¿vale? De igual manera Pues bueno No puedo defenderlos más No puedo defenderlos más Muchas veces lo he hecho Y en los últimos años O en el último año Mejor dicho Creo que se han merecido Una buena defensa Insisto Contenido muy regular Buen contenido Nuevas cosas que habíamos pedido Hace muchísimo tiempo Como es una mejor Una mejor interfaz En el sentido de comodidad De selector de cantidad Cosas del estilo Que deberían estar Desde el principio del juego Que no estaban Por A o por B No estaban Pero bueno Nueva rareza Los 7 estrellas Etcétera, etcétera, etcétera Si me acuerdo Os dejaré por aquí Os lo dejaré por ahí En forma de anotación No sé si me acordaré Y si no hago ya Un pequeño resumen El vídeo en el que hablaba De por qué El cuarto aniversario Y Naruto era una mierda Una mierda Increíble Y es que Siempre han hecho mal Estos de Gris En seleccionar los eventos Y ponértelos ¿No? Sabéis que hace ¿Cuándo fue esto? El aniversario fue en agosto Estamos ya en octubre Pues a lo mejor En julio Salió el primer 7 estrellas del juego Algo que llevamos esperando Pues básicamente Desde el primer aniversario ¿No? Tres años En julio Sale el primer 7 estrellas Del juego A un mes del aniversario Y tú dices Vale Pues no ha salido En el aniversario Por algo será Tendrán algo mejor Para el aniversario Nada 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 nuevo Nada absolutamente Nada nuevo Y desde ese entonces Y ya desde antes Bueno desde antes Sí Desde un poquito antes Hemos tenido Flaqueza de contenido Que esto es una de las cosas Que no esperaba nunca decir Del Blazing Porque para mí El Blazing Lo único O lo mejor Que ha tenido siempre Es que Todos los meses Tenía Como 6-7 eventos Que bueno Quizá un poquito menos Pero como 5-6 eventos Los cuales sabes Que ibas a tener sí o sí Y que te proporcionaban Pues bueno Nuevos personajes Nuevas cositas Que farmear Etcé Desde antes De ese tercer aniversario Que tuvimos el Blazing Festival de Asura Cuyo Super Impact Fue el último Hasta la fecha Creo que el aniversario Creo que ese Super Impact Fue en junio O sea que llevamos Julio Agosto Septiembre Y octubre Que acaba de empezar Sin Super Impact Uno de los eventos Más importantes del juego Ha aparecido El Phantom Castle ¿Vale? Phantom Castle Que ha venido acompañado De el nuevo personaje De Blazing Festival Sasuke Sabéis que por lo más general Los Phantom Castle Tienen algún personaje Busteado Que se ha podido farmear En una de Merchants y Mission O bien En un banner Que lo has podido conseguir El de la Merchants y Mission Te da más puntos El del banner Te da más puntos aún Para Para progresar Más tiempo En el Phantom Castle Más rápido Perdón En el Phantom Castle Como no ha habido banners Como no ha habido eventos El personaje busteado Para este Phantom Castle Es nada más y nada menos Que un personaje Blazing Festival Sasuke Es como No sé Es El evento más importante Del juego Y lo utilizas Para Para bustear Un Phantom Castle Que por cierto Que por cierto Dura Dos Semanas Dos Semanas Es la primera vez Que pasa esto Desde que Salió el Blazing Y es como No voy a sacar contenido Así que Entreteneos Dos semanas Jugando a un evento En el que En cinco días Lo habéis terminado Y tenéis que simplemente Estar atentos Durante Otra semana más Bueno Dos días Y otra semana más Para manteneros en un ranking Que además No os da ningún personaje nuevo Lo mismo con el PvP Tú te clasificas Si consigues tus perlas A la hora de clasificarte Tus 40 perlas Para tu multi Etcétera Etcétera Recompensa Nada Quitamos a los personajes Y te vamos a poner Lo mismo de siempre Pero sin los personajes No hay Nada más O sea No te podemos poner Una recompensa extra Por el hecho de que No va a haber personajes No, no, no Nada más Y aquí En lugar del típico Personaje que consigues En el piso 99 Pues te consigues un personaje Que ya tenías en su momento Es vergonzoso Es sencillamente vergonzoso Creo que hay más recompensas Entre medias Pero es sencillamente vergonzoso Tres meses sin contenido Tres malditos meses Yo no puedo defender más esto No puedo defender más esto Y no quiero defender más esto Lo que dije por Twitter Es que iba a dejar Definitivamente el Blazing Y dudo que lo haga Por desgracia Y digo por desgracia Porque estoy muy cansado Le tengo mucho cariño a este juego Y no dejo de pensar en que Cualquier cosa Que por el tema coronavirus Están teniendo problemas A la hora de crear contenido Y que hasta el momento Nos han ido poniendo Lo que tuvimos O sea Lo que tenían preparado En los últimos meses Que están guardando contenido Y que estas dos semanas De Phantom Castle Significan que dentro de dos semanas Vamos a tener la actualización Más grande de la historia De Naruto Blazing Quiero pensar esas cosas Pero es que ya no puedo Pensar esas cosas Ya es Si antes realmente Pensaba que podía ocurrir algo Aún engañándome a mí mismo Aún habiéndome Tropezado mil y una veces Con la misma piedra De que me había comido una mierda Después de esperar mucho De esta empresa Ahora es que ya No me lo creo ni yo No me lo creo ni yo Quiero pensar Que alguna razón hay Pero es que no me lo creo ni yo Y me da rabia Me da rabia como Un buen juego Porque esto es un buen juego El Blazing es un buen juego Le pese a quien le pese Tiene buenos modos de juego Modos de juego variados Un gameplay que será Más o más entretenido Dependiendo de si a ti Te gusta más o menos Eso siempre dependerá del gusto Y al fin y al cabo Los personajes que a mí me gustan Que son los del universo De Naruto ¿Vale? Pero que no puedo hacer más No puedo hacer más Más triste que yo No hay nadie Os lo prometo Insisto He dado Todo Por este juego Lo he dado todo Me he peleado con medio mundo Por este puñetero juego Y que recibo a cambio Pues nada Pues una gestión Penosa Penosa Luego hay gente Que se enfada Cuando comparas Este tipo de juegos Con otros juegos Yo es que ya No quiero ni comparar Los juegos Porque los juegos No deberían ser comparables Pero sí que comparo La gestión de las empresas Y esta gestión Es vergonzosa ¿Vergonzos? Sencillamente vergonzosa Lo único que te postean De vez en cuando Y ya Porque mira Porque está Supongo que será un bot Es Oye ha salido este evento Y es de vez en cuando Cuando básicamente Cuando acaba de salir el evento Es como Ha salido Ya lo tenéis dentro del juego La cuenta oficial De Naruto Blazing Tiene menos seguidores Que la cuenta del leaker De Naruto Blazing Porque no postean nada No postean nada importante Mientras que el otro Postea prácticamente Toda la información No sé Es triste Es triste Es muy triste Y Como os mencionaba No voy a dejarlo Simplemente Espero que no esperéis Contenido Así de claro os lo digo Si por lo que sea El Blazing dice Eh Que si Que es lo que dice Kaze Vamos a tirarnos Un par de semanitas Porque el contenido Que realmente nos interesa sacar Lo vamos a sacar Por algún motivo Dos meses después Del aniversario Y tres meses después De haber dejado De subir contenido De forma regular Al juego En ese caso Lo volveré a retomar Le daré caña Y me pensaré El volver a subir contenido Pero de momento Os voy diciendo Que os olvidéis De nuevo No descarto Subir cosas No lo descarto Porque no lo quiero descartar Porque me gusta De verdad que a mi El juego me gusta Pero es que estoy Hasta las narices Y lo mejor Que nos puede pasar Como fans De la franquicia De Naruto Es que este juego Cierre Y que saquen otro Que esté Cuidado Un juego Que se merezca Tener el nombre De Naruto Y no esto No esto No me refiero al juego Me refiero A la empresa De mierda Que lo lleva Que por desgracia Por lo visto Tiene 12.000 licencias De Naruto Y tiene dos juegos De Naruto Uno en Japón Y otro tanto en Japón Como en global Que es el server Es el Naruto Blazing El Naruto Shinobi Collection Solo está en Japón Insisto que seguiré atento Yo voy a seguir jugando Yo voy a seguir logueando Si sale un evento Lo voy a jugar Si sale alguna novedad interesante O algún personaje Que me guste Pues le haré el análisis O os traeré las novedades O no No lo sé Pero no esperéis Más de mí No esperéis más de mí Lo he dado todo Cuando empecé a subir Nanatsu Fue como Ah Dejado el Blazing Tal Con lo que le ha dado El Blazing Todos estamos aquí Por el Blazing No sé qué Y ahora lo deja ¿De verdad? ¿De verdad? Nadie ha dado más que yo Por este juego He dado yo más Por este juego Que los propios desarrolladores Y creo que esto es algo que Bueno yo Y cualquier Cualquier persona De la comunidad Cualquier persona Que se haya dedicado A crear contenido De este juego Os prometo Que se ha esforzado Mucho más Porque el juego Sea popular Que los propios desarrolladores Porque no han hecho En cinco años De juego No han hecho Nada Nada Y es triste Pero es que No han hecho Nada Ni un directo Ni una publicación Para crear hype Más allá De las publicaciones De la Vyamp Que de no ser Porque Obviamente Nosotros Nos buscamos la vida No saldrían de Japón No sé Es que Es patético Es sencillamente patético Las publicaciones De Facebook Son traducciones Literales De las publicaciones De Twitter Que dan vergüenza No sé No puedo defenderlo más Insisto que si Por lo que sea Sigo queriendo Subir contenido Lo haré Pero no me lo pidáis más Os prometo Que por mucho Que me lo pidáis No voy a Me dirás Es que ¿Qué haces? Estás aquí Por lo que te ha hecho Ser el Blazing Puede ser Pero estoy hasta los huevos Hasta los huevos Estaré atento Obviamente De futuros juegos De Naruto He jugado Ya sabéis Al Blazing He jugado Al He jugado Al Naruto Cross Boruto Ninja Voltage Que también me parece Una mierda Y de hecho A día de hoy Está mucho mejor Que el Naruto Blazing En cuanto a contenido En cuanto a Lo que viene a ser Gestión De De lo Pay to win Que es Me sigue pareciendo Vergonzoso Estaré atento A futuros juegos Sabéis que estuve Muy atento al Tribes Y muy hypeado Por el Tribes Fue una mierda El Naruto Slugfest No lo pienso Ni probar Es vergonzoso Y estoy hasta los huevos De que juegos Que salen en 2020 Como por ejemplo Ha hecho el Nanatsu Como por ejemplo Ha hecho el Genshin Impact Hace poco Que están cuidados Y se nota Y se nota que están Bien hechos No haya Ninguna empresa Que esté dispuesta A hacer un buen juego De Naruto Que sea capaz De hacer un buen juego De Naruto Son todos Patéticos Por A o por B El Naruto Blazing Tiene una empresa Detrás Que es una basura El Naruto Cross Boruto Tiene una empresa Detrás Que lo único Que quiere Es dinero El Ninja Tribes Es la mayor mierda Que he visto En mucho tiempo Y el Sinoy El Sinoy Y el Y el Naruto Slugfest Parece que es De Gameboy Advance Por los gráficos Que tiene Pepe pero que hace Los gráficos No son todos Los gráficos No importan Puede ser un buen juego No puedo No voy a jugar A un juego En el que Un Chidori Te hace un Un triángulo En el mapa Y De verdad patético No puedo No puedo De verdad No puedo No puedo Con los buenos juegos Que hay a día de hoy No puedo Es que no De verdad Es que Por mucho Que quiera Naruto Por mucho Que me guste Naruto Es que Tío Es que es vergonzoso No podemos exigir Un producto de calidad De verdad Os sigo diciendo Que lo mejor Que nos puede pasar A los fans de Naruto Es que este juego cierre Que el Blazing cierre Que el Voltage cierre Que el Tribes Es que ni ha abierto En global Solo está en NA Y en JP Que el Slugfest No llegue a ver La luz del día Por Dios Lo han ido retrasando Tres o cuatro Cinco veces No se si ha salido ya Pero Que no salga Y que coja Una buena empresa Véase Netmarble Véase Yo que se que Spameadles Por Twitter Por favor Oye Por favor De hacer un juego De Naruto Que no hay empresa Que haga un buen juego De Naruto Comprar las licencias Os lo pago yo De verdad Os lo pago yo Poco a poco Todos los meses Me compro el pack semanal El pack mensual El pack anual El Todo Pero Haced un buen juego Tío Que se lo merece Es que se lo merece Tío Una de las IPs Una de las De las sagas Más famosas Del mundo Junto con Dragon Ball Junto con One Piece Tiene juegos De mierda O llevados por monos En fin Tengo la sensación De que me estoy repitiendo Mucho Así que lo voy a dejar Por aquí Insisto Conclusión del vídeo Voy a dejar De Dedicarle Mi tiempo Al Blazing Seguiré logueando Me seguiré Haciendo mis cositas Pero Ya está No esperéis más Si hay algo más Dad gracias Voy a empezar A jugar al OPTC Llevo jugando Al OPTC Un tiempo Es un juego Que lleva también Bastante tiempo El OPTC Pero que Como no había visto One Piece Hasta la fecha Y aún tengo que Seguir viéndola No le había dado caña Porque ya sabéis Que soy de No jugar juegos De los cuales No he visto el anime O que voy muy atrasado En el anime A día de hoy Pues bueno Estoy cerquita De ponerme al día El One Piece Pues bueno Me está gustando Lo que estoy viendo También es cierto Que es Es un Es no Como Es como Como decirlo Es como Es que no sé No sé explicarlo Porque el gameplay No me he introducido Aún en lo que En lo que es En como es el gameplay En como es tal Simplemente me estoy dedicando A pasarme el modo historia A sumonear Y poquito más Porque de momento No me he tenido que poner En como es el gameplay En como funcionan las mecánicas Y demás No he tenido la necesidad Pero es algo Que me llama la atención Que de nuevo He vuelto a coger con ilusión Algo Me están cantando One Piece Y en sí El juego Pues bueno Yo creo que Que le va a dar un sorprende Y refresco Por lo menos Lo que es Mi día a día habitual Que era Entrar al Blazing Y hacer cuatro chorradas Entrar al Nanatsu Y hacer cuatro chorradas El Nanatsu me parece El mejor juego Que he jugado de móvil De mi vida Pero no quita Que sea de Nanatsu Y eso me desmotiva totalmente Y jugar al OPTC Pues bueno Me está devolviendo Las ganas De tocar un poquito El móvil Y el Blazing Hacía mucho tiempo Que por lo menos Ya os digo Cuatro meses Que el Blazing Me tenía hasta los huevos Hasta los huevos Y con razón Pero bueno Como os mencionaba Lo voy a dejar por aquí Voy a intentar Ponerme a subir contenido Del OPTC No sé cuándo Porque insisto Tengo que ponerme al día Y no voy a subir contenido De mierda Creo que Bueno Ya veré que hago A lo mejor Subo algún tipo De vídeo Descubriendo Lo que es el juego Aprendiendo Lo que es el juego E ir testeando Poco a poco Con vosotros Que creo que también Es bonito Posiblemente también Lo hagan directos Recordad que tenéis Mi canal en la descripción De Twitch Que hago directos Lunes, miércoles Viernes y domingos De 10 a Lo que surja Ya sea de Genshin Ya sea de Nanatsu Posiblemente dentro De poco del OPTC Y también insisto Que haré un pequeño Debatito Con posiblemente Mis colegas Con los que he jugado Tanto tiempo Al Blazing Hablando sobre Este temita En directo Y también teniendo En cuenta los comentarios Del chat Que son muy Pero que muy Importantes Siempre Así que nada más Gente Quiero decir Que no Quiero pensar Que no es un adiós Quiero pensar Que es un hasta luego O Quiero pensar Que es un Hasta pronto Y que salga un juego Nuevo de Naruto Que no sea este O yo que sé O que Espabilen Yo que sé Ya no puedo esperar más En fin Lo dejo por aquí Suscríbete para más contenido No de Naruto Blazing Insisto que si lo hay Lo habrá Pero A priori no tengo ganas Sino Pues bueno De Nanatsu De Genshin De OPTC pronto Y de lo que vaya saliendo Del OPTC Bueno El One Piece De Bloodline Que sabéis que es un juego Nuevo de One Piece Que debería salir Quizá en 2021 No lo sé exactamente O futuro juego de Naruto Nada más Espero que os haya gustado el vídeo Espero que me dejéis vuestra opinión En los comentarios Y ya estaría Hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!